La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento junto al Club de Atletismo retoman el programa Tu Salud en Forma, una iniciativa destinada a la promoción del ejercicio físico de las personas mayores de Montilla de más de 60 años. El objetivo de este proyecto es ofrecer al colectivo unos talleres semanales para la práctica deportiva en espacios verdes y cuya participación ha ido creciendo en los últimos nueve años, pasando de 40 participantes hasta los 300 inscritos en la anterior edición. Tenemos una deuda con los mayores y una forma de satisfacer o de pagar esa deuda es realizando este tipo de actividades. Como bien ha dicho Manolo, ya son nueve años desde el inicio de la firma del primer convenio y cada año nos motiva a seguir viendo, bueno, nos motiva el hecho de ver que crece la participación y de la forma que ellos se están tomando y lo bien que las están y cómo se involucran, pues claro, a nosotros eso nos motiva mucho más a seguir trabajando en la misma línea. Tu Salud en Forma se pondrá en marcha nuevamente el 5 de abril con nuevas sesiones deportivas todos los viernes de 7 de la tarde a 8 de la tarde en la pista municipal de atletismo y en otros espacios abiertos hasta el mes de junio. El Teniente de Alcalde de Bienestar Social, Manuel Carmona, ha detallado que desde el Ayuntamiento se persigue potenciar una estrategia de vida independiente, autonomía y de calidad de vida para las personas mayores. Y durante esos meses lo que intentamos es que ese deporte se ponga a disposición de nuestras personas mayores para ese empecimiento activo en el que estamos trabajando. Como sabéis, tanto en la agenda urbana de Montilla como en todos los documentos estratégicos se persigue esa estrategia de vida independiente, de autonomía, de calidad de vida a las personas mayores, que cada vez son más, y para ello una apuesta segura es el deporte y conseguir que esas personas se involucren, no solo ya la parte física, sino la parte emocional, la parte social. Por su parte, el Club de Atletismo ha indicado que el objetivo de este programa es contribuir a la promoción del deporte entre los mayores, poniendo en práctica cuatro tipos de ejercicios para ejercitar la fuerza, el equilibrio, la coordinación e incluso la mejora cognitiva. Son ejercicios básicos que sí están apoyados en cuatro pilares básicos, que es la elasticidad, ejercicio de fuerza, de equilibrio y también intentamos trabajar un poco el tema cognitivo, intensificar que su mente, su cerebro trabaje en algunos tipos de ejercicios que estamos llevando a cabo, que vemos que funcionan muy bien. La novedad de este año es que la Universidad de Granada pondrá en marcha un proyecto experimental destinado a cuantificar el impacto que tiene este programa en la salud emocional, física y social de las personas mayores. Se llevará a cabo en el marco de una investigación que desarrolla el profesor montillano Daniel Sanabria, de la Facultad de Psicología. Este año estamos trabajando ya con la Universidad de Granada en un proyecto en el que vamos a usarlos también como sujetos experimentales, como conejillos de indias, para medir ese impacto en la calidad de vida y en la salud. Se va a habilitar una app en sus móviles para medir el impacto real que tiene en su salud. Se medirá una serie de condiciones, todo eso, les digo, por la Universidad de Granada auspiciado y vamos a seguir trabajando en esa mejora de la calidad de vida. Las inscripciones para participar en estas nuevas sesiones correspondientes al periodo de primavera se mantendrán abiertas hasta el próximo 27 de marzo.